Compañeras y compañeros, esta mañana venía con la firme convicción de decirles que todavía quiero creer en ustedes, que todavía quiero creer que entienden lo que están impulsando. Pero lamentablemente, después de ver los comportamientos, sus actitudes, de hace unos minutos, híjole, me resulta muy difícil tener esta buena intención de seguir creyendo como lo hizo en su momento el pueblo de México y cada día deja de hacerlo más. No, no lo siguen haciendo porque ustedes les están dando la espalda, les están dando la espalda porque vamos a ser muy claros de cara a ellos, a la Nación, a ustedes no, porque lamentablemente ustedes no entienden que les están mintiendo, que les están engañando, que esos 33 mil millones de pesos que están quitando del fondo de salud, no se va a ir a atender las necesidades de salud que tienen las mexicanas y los mexicanos, se va a ir al gasto corriente de su gobierno y eso es una traición a la patria, eso es una traición a la confianza que les dieron los 30 millones de mexicanos que confiaron en ustedes y en su proyecto. Es muy lamentable ver cómo les están dando la espalda y cómo a ustedes los están engañando para que sean partícipes de esta traición a la Nación. Qué triste, qué triste que le den la espalda a las enfermas, a los enfermos de cáncer, de VIH, SIDA, a las enfermedades que más necesitan de su gobierno, de su respaldo, de su apoyo. Estos 33 mil millones de pesos que quede claro de cara a los ciudadanos que los están sacando de un fondo que hoy está reservado para la salud de las mexicanas y de los mexicanos y lo están llevando a gasto corriente. Es imperdonable que estando en plena crisis de salud, en una pandemia, vengan a quitarle el dinero que tienen las mexicanas y los mexicanos asignados a la salud. Aquí se los dijimos el día de ayer, si ustedes nos garantizan que ese dinero va a ir a la compra de la vacuna contra el COVID-19, tienen los votos del PRI. Aquí les firmamos, pero ¿a qué le temen? ¿Por qué no modifican este dictamen? ¿Por qué no se comprometen? Si ustedes están tan convencidos, tan seguros de que ese dinero se va a destinar a los servicios de salud, a garantizarle la salud al pueblo mexicano, ¿por qué no lo hacen? Háganlo. Discúlpenos que no creamos ya en sus buenas voluntades y en sus palabras, pero cuando el año pasado aquí también ustedes tomaron dinero del mismo fondo para la creación del Insabi, ustedes mismos se comprometieron con esta soberanía a presentar trimestralmente un informe. A la fecha no lo tenemos. Por eso discúlpenme, compañeras y compañeros, que no creamos en su palabra. Discúlpenme que no creamos en su buena voluntad. Hechos, no palabras. Vengan y comprometanse. Si aquí ustedes se comprometen a que ese dinero garantice la salud de las mexicanas y los mexicanos y se utilice para la compra de la vacuna que tenemos que garantizarle al pueblo de México, cuentan con nosotros. Pero no les saquen. Háganlo. No dejen que los engañen. No dejen que los utilicen. Ya basta. Basta de darle la espalda a México. México los necesita. Es cuanto, Presidenta. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados. Cámara de Diputados.